Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. 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 Las temperaturas máximas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, han rondado los 22 grados, una mínima de 11. Durante esta pasada madrugada, con la ausencia de viento y de nubosidad, las temperaturas bajaron y mucho, sobre todo en el sur del Candelch, donde más, en la pedanía de Valverde, una mínima de 0,4 grados. En pedanías o en zonas como Carrizales, Derramador, hemos alcanzado 3 grados respectivamente, Matola, Realengo, la temperatura bajaba hasta los 2 grados. En Crevillento, una máxima de 23, al igual que en Matola, en Realengo, en Santa Pola, hoy no hemos superado los 20 grados. Temperaturas diurnas relativamente agradables, en Torrellano, una máxima de 22, al igual que en La Valla, La Falla o también en la pedanía de la Marina. En el resto de la provincia, temperaturas elevadas, cuanto más al sur, Orihuela, 23 grados. En puntos del interior, 19 en el Pinós. La temperatura nocturna en el Pinós ha bajado hasta los 0,4 grados. En Villena, una mínima de 2 en el núcleo urbano. Fuera del núcleo urbano, menos 3, temperaturas negativas, con heladas. Con centaina, la máxima de 22. En Alicante, destacan los 25 grados en el centro de la capital. La temperatura marina frente a nuestras costas sigue igual, valores en torno a los 16 grados. Situación marítima algo alterada, marcada por la marejada. Mañana continuará la marejada con olas de 60-70 centímetros de altura. Y en cuanto al estado de los embalses, en Crevillén, de ayer a hoy, en 24 horas, 30.000 metros cúbicos menos. Se está regando. Tenemos un ambiente muy seco. Ya nos situamos en 7,73 hectómetros cúbicos. Y en el Alto Tajo, en Entrepeñas, Buendía, prácticamente no ha variado. Seguimos con algo más de 530 hectómetros cúbicos. La predicción para este fin de semana, marcado por la estabilidad atmosférica, en un momento. ¡Gracias! Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado, de más de 2.000 años de historia. Que, con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón, con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco. Dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón. Si un gran aceite quieres saborear, almazará candelar. Si con tu oliva quieres fabricar, almazará candelar. Si la experiencia sabes apreciar, almazará candelar. Porque es marca consolera, ven siempre almazará candelar. Sintelast. 50 años al servicio del sector de componentes y marroquinería para el calzado. 50 años desarrollando y optimizando polímeros y elastómeros para el proceso de artículos. Sintelast cuenta con una amplia gama de artículos que garantizan un perfecto acabado estético y facilidad de proceso. Cauchos termoplásticos, PVC flexibles, sistemas de poliuretano y poliuretano termoplástico. Sintelast. Medio siglo. Y esto solo es el comienzo. En Pavimentos Elche le atendemos y asesoramos personalmente. Para cubrir todas sus necesidades, contamos con más de 3.000 metros cuadrados de exposición. En Pavimentos Elche ofrecemos la máxima calidad en todos nuestros productos y siempre con los precios más bajos de la comarca. Benefíciese de comprar directamente al fabricante. Ven a la tienda-restaurante La Vaquería del Camp de Elche en La Hoya y descubre una nueva forma de disfrutar de la gastronomía. Quesos artesanales de producción propia, salazones, embutidos, jamón ibérico a cuchillo, vinos y, por supuesto, nuestra jet del día. La Vaquería del Camp de Elche. Bocados llenos de sabor para tus momentos más especiales. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Durante el fin de semana nos seguirán acompañando las altas presiones y es que continúa el potente anticiclón sobre la península. Las borrascas atlánticas están circulando muy al norte del continente europeo. Dorsal anticiclónica que para mañana retrocede ligeramente, pero estamos bajo su influencia y, por lo tanto, estará garantizada la estabilidad atmosférica. También retrocede la masa de aire templado que nos ha acompañado hoy y se activará el viento flojo de componente marítima por la tarde. Esto va a hacer que las temperaturas diurnas bajen con respecto a la jornada de hoy. Tendremos predominio en cielos despejados, sobre todo hasta las horas centrales del día. Por la mañana situación de viento en calma a primeras horas, flojo de componente terral conforme vaya avanzando la mañana. Y ya por la tarde, en el último tramo, veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, en general ambiente soleado. Se activará el viento flojo de componente marítima que va a frenar el ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, la ausencia de nubosidad, pero con algo de viento, hará que las temperaturas no bajen tanto en el sur del Candel. En Valverde podrían descender hasta los 3 grados, Derramador 5, Matola 4, Realengo también 4. Aquí en la ciudad esperamos una máxima en torno a 19, una mínima que de nuevo durante esta madrugada bajará por lo menos hasta los 12 grados. En buena parte del territorio mañana no superaremos los 19-20 grados. En Matola o Realengo podríamos alcanzar los 21 grados. En el resto de la provincia, predominio en cielos despejados, por la tarde el protagonista será el viento puntualmente flojo de componente este, viento que frena el ascenso de las temperaturas, sobre todo en el litoral. Mañana en Alicante capital ya no alcanzaremos los valores de hoy de 25 grados, nos quedaremos en torno a los 21-22 grados, Orihuela 21, está relativamente alejada de la costa, 18 en Pinós, Villena 19, noche bastante fría, la que sí que tendremos en las comarcas del Medio y Alto Vinalopó con temperaturas que van a rondar los 2 grados positivos en núcleos urbanos, fuera de ellos posibilidad de alguna helada. El domingo tendremos un mayor aporte de nubosidad, intervalos puntuales, ambiente en general soleado, seguirá el viento de componente marítima, pocos cambios en cuanto a las temperaturas máximas, en torno a los 19 grados, y la semana que viene, por lo menos durante los primeros días, estará marcada por la situación de poniente, vuelve el poniente puntualmente moderado de cara a la jornada del martes, con rachas que incluso podrían superar los 40 km por hora, temperaturas diurnas agradables, en torno a los 22-23 grados, ambiente soleado, mínimas que para el martes incluso es posible que con ese viento de poniente y una masa de aire relativamente templada, no bajen de los 14 grados. De momento, ni rastro de precipitaciones, en el último tramo de la semana ya veremos qué es lo que ocurre, hay algún modelo que indica algo de lluvia, pero hoy no podemos afirmar absolutamente nada, porque faltan muchas jornadas y venimos de un ambiente relativamente bastante seco. El sol nos ofrece una energía que es gratis, vamos a aprovecharla, ¿cómo? Muy fácil, instalando placas fotovoltaicas en nuestro tejado. Es el momento de apostar por el autoconsumo. Vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. Pero qué buenas soluciones nos ofrece Demesol para ahorrarnos dinero y sobre todo para cuidar de nuestro planeta. Esperamos un fin de semana con ambiente soleado, marcado por la estabilidad atmosférica, con temperaturas no tan elevadas como las de hoy, máximas, que en buena parte del territorio van a rondar los 19-20 grados. Y la semana que viene, prácticamente sin lluvias, por lo menos hasta miércoles-jueves, temperaturas que podrían alcanzar de nuevo los 22-23 grados. Continúa el ambiente seco. Por cierto, Veinsalerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía. Juntos prevenimos. Veinsalerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche. Durante este fin de semana pueden seguir toda la información meteorológica actualizada, las predicciones del tiempo, y ya a partir del lunes por la mañana, volvemos en los boletines informativos de Teleelche Radio de Marca. Lo dejamos aquí. Disfruten del fin de semana y molt bona nit. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. En Todopalmera somos la tercera generación de palmereros y tenemos la mayor gama de productos y servicios relacionados con la palmera, con la mejor relación calidad-precio. En nuestra web podrá encontrar herramientas y equipación para el palmerero, cursos de formación y multitud de productos. Todopalmera, somos productores de dátil y se lo llevamos del huerto a su casa. Todopalmera. La empresa especializada en el mundo de la palmera. Si te agraden los productos de temporada de la tuya tierra, ¿por qué no dar soporte a los que la cultiven? Consumir productos de la tierra de kilómetro cero, una manera de recolzar el Camp d'Elche y de seguir una dieta mediterránea. En los mercados y a las botigas de confianza, no te olvides de preguntar para los productos del Camp d'Elche. Es un mensaje de ADR y la Ayuntamiento de Elche. El Tendre te ofrece en su tienda una selección de los mejores productos mediterráneos como el aceite de oliva de nuestra tierra. Saludable, natural, bueno. El Tendre, dos siglos de historia y tradición familiar. El Tendre, en Alzabares Alto, bajo... Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad.